Su Mundo TV No hay dudas de que hay noticias que uno no espera y que se producen muy rápidamente y que llenan de pena, de lamento a la sociedad dominicana. Bueno, hoy cuando veníamos para el canal Su Mundo TV, como cada día para la producción y conducción de Hablando la Verdad, recibimos una noticia que nos apena. Ha fallecido el periodista Robert Vargas, director del periódico Ciudad Oriental y uno de los primeros articulistas y elaborador de mensajes de investigación periodística. En el periódico Primicias, Robert Vargas fue una de las voces más comprometidas y valientes del periodismo dominicano. Quiero narrar en exclusiva para Hablando la Verdad. Aquel momento en que Robert Vargas escribió un trabajo periodístico sobre la Policía Nacional con una información muy sensitiva que enojó la jefatura que enojó la jefatura de la policía en ese entonces, que a través de su área jurídica llamó a Robert Vargas y se intentó en ese momento, hace muchos años, que Robert Vargas identificara la fuente de esa información y valientemente acompañamos a Robert Vargas, quien valientemente hizo lo que tiene que hacer un periodista responsable, sin miedo y sin aceptar las presiones del poder. Robert Vargas fue el batallador del periodismo social, del periodismo comunitario y nunca se entregó al bocinaje y a los lambiscones que le gustan bastante a quienes llegan al poder. Robert Vargas se reunía conmigo para el contenido del periódico Primicias todas las semanas. Venía a las oficinas de Primicias, nos tomábamos un café. Yo iba en ocasiones cuando Robert vivía en la calle Marcos del Rosario, en el populoso sector de los minas, al que tanto quiso y al que tanto defendió. Pero Robert, la última vez que hablamos coincidencialmente en un evento que organizó hace varios meses el colegio dominicano de periodistas, para que le narráramos a las generaciones actuales del periodismo los éxitos con el periódico Primicias y Ciudad Oriental, me decía, con las brisas del mar frente al colegio dominicano de periodistas, frente a su compañera, frente a su esposa, Álex, tenemos que seguir batallando. Y todo lo que me decía Robert en vida, se me parece a algo que también debo decir, ahí está Robert Vargas, conjuntamente con el vicepresidente ejecutivo Robert Vargas, al lado de Héctor Rodríguez Pimentel, ex senador de la provincia de Montecristi, luego está Aurelio Enríquez, actual presidente del colegio dominicano de periodistas, Olivo de León, presidente actual del Instituto de Protección y Previsión Social del Periodista, Mercedes Castillo, ex presidenta del colegio dominicano de periodistas, Armando Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de Cibor, el líder de las empresas Cibor, que operan aquí en el río Osama, al lado de Armando estoy yo, luego Francisca Ramírez, del programa Comunicación y Democracia y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Miguel Amado Nova, periodista histórico del país, Pedro Cava, el caballo, el caballo Pedro Cava, y Manuel Quirós, director de Noticias S.I.N. Robert Vargas hará mucha falta a la calidad del periodismo dominicano, al periodismo responsable, al periodismo investigativo, al periodismo de primera versión, al periodismo documentado, nos apena la partida de Robert Vargas. Y yo quiero, a propósito de las lecciones y el comentario, el último comentario que en vida me hizo Robert Vargas, de que continuemos con la línea del periodismo vinculado a los intereses de la sociedad, decir lo siguiente, Eso que me dijo Robert es precisamente el fundamento que motivó el nacimiento de su mundo TV, un medio de comunicación entregado a las causas nacionales, un medio de comunicación que decidió crear el programa Hablando la Verdad para que se diga todo lo que se tenga que decir sin ninguna línea bajada, ni a este, ni a ningún programa. Los gobiernos deben agradecer el nacimiento de los medios críticos, siendo Lionel Fernández Reina, maestro de la primera generación que recibió docencia de sociología de la comunicación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Siempre hablaba de que los medios de comunicación no solamente deben ser críticos, deben estar identificados con el pueblo, sino que son los principales aliados y el soporte de la democracia. Quienes gobiernan no deben confundir el bocinaje, los que se venden, los que venden las plumas, con la comunicación responsable, esa comunicación responsable que es la que fortalece la democracia. Un problema serio es que muchos políticos piensan diferente en la oposición cuando quieren llegar al gobierno, pero entonces cuando llegan al gobierno se meten en el mar de las confusiones y no entienden el papel real que deben asumir los medios de comunicación. Hablando la verdad, siente satisfacción porque su mundo TV no baja línea para decir nada que no sea el contenido de cada uno de los productores de este canal. Hay que decir que si este canal divulgó los tres reportajes haciendo énfasis en que el agua es más importante que el oro, en aquella expresión de los moradores de Monteplata, su mundo TV, sus noticias, sus programas, lo que divulgamos fue el sentir del pueblo de Monteplata. Este canal amanece en contacto con el pueblo y es un canal pluralista, profesional, dominicanista, entregado a la producción nacional, a las MIPIMES, a las cooperativas, a los chiriperos que tienen el derecho de opinar a través de su mundo TV. Es un canal que valora la diáspora dominicana en el exterior. Es un canal apegado a la verdad. Es un canal que cuando tiene que reconocer algo lo reconoce, pero cuando tiene que criticar se impone la verdad. Yo quiero decir aquí que la política de comunicación de los gobiernos debe acercarse a los medios de la credibilidad. No se puede estar inventando con enganchados en medios de comunicación. Y yo siento orgullo de que lo que aprendí en las aulas con Alberto Malagón, con Rafael Núñez Grazal, con Lipe Collado, con el profesor siriaco Landolfi, con Pascar Peña Peña, con Felifrán Ayuso, con Héctor Martínez Fernández, con el padre Alberto Villaverde, con Eridani Amir, con el padre José Luis Aes, con Sonia Vargas, con Manuel Quiterio Sedeño, con Juan Bolívar Díaz y todos los maestros de esa histórica universidad autónoma de Santo Domingo, de esa escuela, yo no traiciono y reconozco que quienes ayuden a la gobernabilidad diciendo la verdad son los más correctos y por eso se justifica el surgimiento de Su Mundo TV, del periódico Primicias, de Coloquio y de todas las iniciativas digitales que también impulsamos. Yo quiero decir aquí que los gobiernos deben cambiar de rumbo frente a los medios críticos porque sin crítica no hay democracia. El día en que aquí no haya medios críticos en la República Dominicana que se apeguen a la verdad y a la ética, ese día va a colapsar la democracia dominicana. Y quiero decir finalmente en este segmento que si los medios son buenos para usted utilizarlos para llegar al poder, los medios son más vitales cuando se defiende la gobernabilidad, la transparencia, el uso de los fondos públicos, los reclamos para que los chiriperos y los hijos de la fortuna no se mueran de hambre. Los medios de comunicación son los que impulsan el surgimiento de nuevas empresas formales. Los medios de comunicación responsables son los que combaten los atentados contra el medio ambiente, son los que se identifican con esas voces con sus pancartas en Monteplata, en Llamasá, en Cotuí, pero son también los medios los que están obligados a reclamar que se continúe con todo lo que hay que hacer luego de la emergencia del huracán Fiona. Son los medios de comunicación los que tienen que reclamar que las 37.000 tareas afectadas por Fiona de café sean rehabilitadas, como sean también protegidas las tareas afectadas de arroz en el Bajo Yuna o los miles de tareas sembradas de guineo y de otros rubros. Los medios de comunicación no pueden silenciar el caos en el tránsito. No deben callar cuando se producen apagones y cuando al pueblo lo castigan con la sobrefacturación eléctrica. Pero los medios de comunicación como en Uruguay acaban de bajar los precios de los combustibles en las últimas horas. Los medios también tienen el derecho y la responsabilidad de preguntar que si aquí en República Dominicana no van a bajar los precios de los combustibles que se encuentran hoy al momento de hacer este programa en 81 dólares el barril 4 dólares menos que el intervalo que se utilizó para el subsidio de los combustibles que es de 85 a 115 dólares el barril. Nosotros tenemos la obligación de defender la dominicanidad y no seguir permitiendo haciéndose los chivos locos la invasión de la República. Yo quiero en el marco de ese periodismo de calidad de su mundo TV de la libertad de expresión de que aquí no se baja línea solicitarle al señor director que coloque un reporte temprano para que usted vea amigo televidente y lo vean en el Palacio Nacional en el Ministerio de Interior y Policía y donde sea que lo vean también los organismos de seguridad del Estado para que vean la calidad analítica informativa y de contacto con el pueblo de su mundo TV con un trabajo que desde los mercados ha elaborado en el día de hoy Vanessa Valdés una periodista con sabor a pueblo una periodista profesional al estilo su mundo TV adelante señor director muchísimas gracias así es nos encontramos desde el mercado de Cristo Rey en el día de hoy vamos a hablar con los comerciantes para ver cómo les afecta la situación ocurrida en el día de ayer en la tarde del jueves en la zona franca de Kedobi ubicada en la comunidad haitiana en Juana Mendes en la frontera con Dajabón un hecho que hasta el momento no está esclarecido lo que ha provocado caos los trabajadores de la empresa vamos a tratar de conectar con comerciantes de aquí de este mercado de Cristo Rey para que nos hable sobre si le podría afectar el comercio buenos días caballero cómo está usted bien gracias al señor su nombre José García José cuénteme su perspectiva con respecto a lo ocurrido en el día de ayer en la frontera de Dajabón con Haití si esto afectaría el comercio bueno eso va quizás no a nosotros no nos afecta eso ese comercio que hay en la frontera a nosotros no nos afecta a nosotros lo que nos va a afectar a los dominicanos ¿sabe qué? es lo que hemos lo que han hecho los líderes de este país que se han olvidado de la frontera eso que está sucediendo en la frontera a ellos es que les va a hacer daño y a los líderes de este país un llamado a Luis Abinadel y a los líderes que vayan surgiendo en la República Dominicana que no se olviden de esas dos cartas la primera la que dijo Trujillo y la segunda la que Balaguer dejó escrita más luego que cuidemos nuestra frontera y se están jugando los líderes de este país y los empresarios los constructores los dueños de fincas se han olvidado de la sangre que se ha derramado en este país seguimos observando el comercio en el día de hoy acá en el mercado de Cristo Rey hasta ahora este comerciante ha expresado que esta situación que ocurrió en el día de ayer no les afecta les recordamos que los empleados en la zona franca tuvieron que ser evacuados por agentes de la policía nacional y también miembros del ejército y del cuerpo especializado de seguridad fronteriza terrestre vamos a ver si podemos conectar con esta dama dama buenos días ¿cómo está usted? ¿cómo le afecta esta situación ayer? no, no esto es horrible pero el gobierno no tiene que ver con eso es preocupante esta situación claro que sí pero el gobierno tiene que ver con eso porque le ha vendido demasiadas cosas arriba a él muchísimas gracias madre por su aporte ¿me puede regalar su nombre? Carmela gracias Carmela bueno señores estas fueron las declaraciones tanto como de un comerciante y una ciudadana acá en el mercado de Cristo Rey nosotros estaremos ampliando todas las informaciones en nuestra emisión de noticias yo con esta información yo retorno con ustedes al estudio bien ahí está una expresión de la calidad del periodismo excelente que se hace aquí en su mundo TV Vanessa Valdez en contacto directamente con nuestra gente en el mercado de Cristo Rey todos los días Vanessa hace una transmisión en vivo y realmente pues ahí la tienen para llevar información de calidad a nuestro pueblo vamos a despedir el segmento con una imagen de despedida a quien dedicamos hoy ese primer segmento al igual que a su mundo TV la imagen de Robert Vargas el periodista hermano fallecido el maestro que realmente pues ya no lo tenemos físicamente pero que deja un gran legado a través de todos sus escritos de su pensamiento yo creo que Robert Vargas será uno de los miembros inolvidables de la comunicación que ha fallecido en los últimos años en la República Dominicana y hace falta mucha gente mucha gente que ha partido es una lástima que el país no tenga físicamente a Robert Vargas a Isidro Silva a Radamé Gómez Pepín y a otros distinguidos periodistas que han fallecido ahí tenemos la imagen descansa en paz maestro Robert Vargas fallecido director del periódico Ciudad Oriental el medio influyente en Santo Domingo este fotógrafo profesor de fotografía periodista y que llegó a ser director de prensa de Radio Universal la emisora que tanto aporte también ha hecho a la democracia del país el país amanece con el proyecto de presupuesto para el año 2023 que trae un incremento de un 19.2% en los gastos del gobierno en ese presupuesto se mantiene casi intacto el presupuesto del poder legislativo 7.818.7 millones de pesos de seguro que ahorita cuando estén conociendo ese presupuesto los legisladores se encuentren muy disminuido ese presupuesto y quieran agregarle alguna partida adicional el presupuesto de la presidencia de la república en el 2023 pasaría según este proyecto de 86.044 millones a 119.333.5 millones y piensen en el año 2023 un año preelectoral en el cual comienza a reciar la lucha por el poder el presupuesto del ministerio de interior y policía es aumentado de 50.918.6 a 59.523.6 millones el ministerio de relaciones exteriores también tiene un incremento este año tiene 9.748.1 millones y pasaría según el proyecto a 11.586 millones el ministerio de defensa tiene un incremento de 41.821 a 49.910 millones el ministerio de hacienda muy poca variación 21.541 millones a 21.701 millones de pesos en el 2023 el ministerio de educación tiene un gran aumento pasa de 231.147 millones a 275.378.9 millones y aquí queremos hacer un breve análisis porque de todas las partidas que tiene el presupuesto nacional por un mandato de la sociedad se asigne el 4% del PIB a la educación y en ese presupuesto hay 275.378 millones en el 2023 es decir que es el ministerio más poderoso pero llama la atención lo siguiente con ese 4% cientos de escuelas sin terminar en el país miles y miles de niños sin cupo en las escuelas pero también deterioro de la planta física en las escuelas y parece que el 4% fue para burocracia y para aumentar salarios en el sector educativo la calidad de la enseñanza deja mucho que desear en la República Dominicana como con ese presupuesto seguimos con escuelas debajo de árboles mucha gente sentándose inclusive en el suelo mucha falta de butacas problemas con la alimentación escolar y la marcha verde que se levantó para reclamar el 4% debería reaparecer para reclamar transparencia y el buen uso del 4% del presupuesto ahí le han bajado el presupuesto a 5 instituciones fundamentales y entonces hay que hacer preguntas de si se gobierna con equidad en República Dominicana no hay dudas de que el peso del poder ejecutivo en ese presupuesto es evidente como el peso de la educación y saludamos que se aumente de 123 mil a 137 mil el presupuesto del sector del Ministerio de Salud Pública pero reclamando mejoría en el servicio en los hospitales y que los hospitales pagados con el dinero del pueblo no deben ser negocios con la medicina este fin de semana yo acudí al encuentro histórico que celebró la generación de 1997 en el oratorio María Auxiliadora OMA a donde acudí a una misa y luego a un evento en ITESA que es un instituto tecnológico de los salesianos y saliendo del salón de conferencias de ITESA vi esa ciudad sanitaria imponente Luis E. Aibar imponente que hay que preservar que hay que fortalecer que hay que garantizar con los servicios médicos de calidad y hay que hacer mayores esfuerzos para darle mayor protección a la salud de nuestro pueblo visité también el hospital Lora en Santo Domingo Norte otra plaza de la salud que hay que preservar por la importancia debemos pensar en invertir en el sector salud en comunidades que no tienen ni médicos ni enfermera ni siquiera una policlínica rural y con la policlínica rural le quiero hacer un homenaje público al presidente que más construyó clínicas rurales silvestre Antonio Guzmán Fernández don Antonio Guzmán el presidente democrático que liberó los presos políticos que le puso fin a las deportaciones que incidió con una política correcta relanzando el campo dominicano que fortaleció la democracia que le incrementó el presupuesto a la UAS a esa UAS que tantas veces fue ocupada reclamando el medio millón el gobierno dominicano debe atender la educación la agropecuaria los deportes fortalecer la seguridad social quitarle fuerza al negocio de la salud cuando convirtieron el paciente en un cliente el gobierno debe fajarse con las infraestructuras con esas destartaladas calles de Santo Domingo que dan vergüenza el gobierno debe seguir en el 2023 impulsando el turismo combatiendo la corrupción y la impunidad el gobierno debe concentrar esfuerzos en combatir la violencia de género debe pensar en los primeros empleos y la fortaleza de carreras técnicas para nuestros jóvenes el gobierno debe incrementar sus acciones para la preservación del medio ambiente debe expandir el número de becas y la educación superior el gobierno tiene que trabajar en el derrame económico del tan cacareado incremento del producto interno bruto que este año pudiera incrementarse en unos 6 mil o 700 o 6 mil o 7 mil millones de dólares para llegar de 92 mil millones a 99 mil millones de dólares pero el pueblo no come cifra el pueblo come arroz come habichuela come el plato bandera come la carne de cerdo de pollo vegetales los huevos del isei y de moca y de otros puntos el pueblo come sancocho el pueblo come mofongo pero necesita capacidad adquisitiva para demandar bienes y servicios y hacerle frente a un escandaloso precio de un servicio de mofongo que ya en los restaurantes anda sin los impuestos cerca de 700 pesos el gobierno debe dotar de políticas para la expansión del sistema eléctrico dominicano debe mejorar la calidad de los recursos humanos del sector público y privado debe respaldar una justicia que cumple el rol constitucional y debe respaldar también la junta central electoral el árbitro que organiza los procesos electorales en el país nosotros en este programa creemos que el año 2023 que tiene un presupuesto sobre los 40 mil millones para programas sociales el gobierno debe pensar en multiplicar sus acciones en la seguridad ciudadana en el fortalecimiento de la seguridad nacional en la zona fronteriza debe enfrentar la corrupción con el tráfico de personas indocumentadas debe enfrentar la falsificación y el robo la lucha contra el robo de identidad el gobierno dominicano debe pensar más en la gente y menos en el populismo electoral que generan las elecciones de 2024 mayor inversión pública genera más empleos y más empleos generan ingresos a familias que no lo tienen hoy así que el 2023 será un año de análisis profundo en este programa y en la programación general de su mundo tv los daños en la florida atrapando a miles de ciudadanos en casas inundadas 2.6 millones de personas sin energía eléctrica daños a la infraestructura carreteras puentes sistema eléctrico árboles tumbados ciudades inundadas y con el posible impacto en el trayecto hacia Carolina del Sur indica que nuevamente se confirma una temporada ciclónica agresiva diferente a otros años Puerto Rico también tiene graves problemas que no ha podido resolver luego de ese huracán y el huracán que le afectó que fue el mismo que afectó a la República Dominicana en el caso de Puerto Rico y República Dominicana el huracán Fiona pero ahora con el huracán Ian se reportan también daños de consideración en el sistema eléctrico inundaciones de miles de viviendas daños de carreteras en Cuba donde provocó daños a más de 5 mil casas de tabaco su principal fuente agroindustrial y en el 75% de sus renglones diferentes en el sector agrícola la producción avícola la producción de tabaco y ese déficit agravado en la energía eléctrica dominicanos que han llamado en las últimas horas a la República Dominicana le han comunicado a su familia que están vivos que es lo más importante aunque sin energía eléctrica con casas inundadas y muchos han tenido que llamar a 9-11 para que organismos para que organismos de socorro logren sacarlo de sus viviendas no hay dudas de que estos huracanes en el año 2022 han provocado lo que no se esperaba daños en la zona este 12 provincias declaradas en emergencia en República Dominicana Puerto Rico zona de desastre la Florida zona de desastre y Cuba también golpeada es decir que tenemos una situación que va a motivar mucho tiempo para recuperarla y en el caso de Florida la Florida se está diciendo que en muchas áreas habrá que comenzar en cero en el plano local un estudio dado a conocer ayer por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios revela que la fuerza laboral especializada limita el hacer negocios en la República Dominicana hace falta fuerza laboral especializada en un país que apuesta a la expansión de sus negocios estamos en 4C en el área industrial en la nueva revolución industrial 4C pero ahí necesitamos para la tecnificación de los procesos industriales fuerza laboral especializada tenemos una zona franca más diversificada y especializada y también necesitamos hacerlo aquí el país se puso a cerrar industrias un ejemplo la industria nacional del vidrio y la falta de botella de la cervecería nacional dominicana empujó a esa empresa a asociarse para tener una fábrica de botellas aquí en la autopista Duarte en Pedro Obrán entonces con las políticas públicas no podemos estar inventando necesitamos que el Infotep prepare más mano de obra especializada y TESA de los Salesianos en María Auxiliadora también su cuota en esa materia un instituto tecnológico salesiano en Santiago de los Caballeros ese rol pero también tenemos a Barna a Intet preparando buenos gerentes con maestría y especialidades en mercadeo y alta gerencia necesitamos seguir formando personal capacitado en negocios internacionales para las exportaciones dominicanas y ahí vemos muy sonrientes personal dominicano especializado si hoy por ejemplo usted va a Punta Catalina usted se va a dar cuenta inmediatamente de los jóvenes que en ingeniería eléctrica han preparado nuestras universidades pero contamos también con la mecatrónica que es una especialidad en la mecánica y la electrónica el país necesita un relanzamiento para cambiar el desempleo por mano de obra ocupada necesitamos que cuando un empresario necesite un capital humano con especialidad lo encuentre el país va hacia adelante con la energía industrial camina con la electricidad residencial pero también con esa electricidad que va sufriendo cambios importantes de energía tradicional a la energía de vientos y de sol para iluminar las calles ya hay puentes en el país iluminados con energía solar y así bajamos el costo de la energía eléctrica ya vemos que en el país se habla de generar energía eléctrica con biomasa con el viento con el sol con el agua y estamos convirtiendo cientos de megavatios a la generación de energía con gas natural esa energía térmica necesaria va disminuyendo va disminuyendo su presencia y realmente el país tiene que buscar alternativas no solamente con la energía sino también buscar la posibilidad de producir más derivados del petróleo para depender menos de las importaciones hoy recibimos la información del encuentro en el día de ayer entre el banco central y la cúpula del sector privado dominicano a través del CONED con Pedro Brache a la cabeza que dice que confía en la estabilidad económica del país pero también no solamente de estabilidad económica vive el país el país vive de un deseo del pueblo dominicano a que se les reduzca la inflación de un deseo de nuestra gente para que se impulsen los programas dual de formación la gente estudiando en los institutos tecnológicos y aplicando inmediatamente sus conocimientos en los sectores productivos finalmente apostemos a los productos de producción nacional de los laboratorios dominicanos como laboratorio Rizel como el grupo SID como los grupos que agregan valor a la materia prima dominicana como hace Peravia industrial con el maíz que siembra o como hace Profrubeca en la calle Rotario de San Cristóbal con el valor agregado al coco ya vemos como el país tiene cientos de camiones refrigerados que van a Santiago Rodríguez a Monteplata a Baní a la Altagracia a buscar la leche para producir la leche evaporada la leche descremada la leche semidescremada y la leche entera la leche para nuestra mantequilla para el yogur y otros lácteos pero vemos también que el ron dominicano gana espacio con rones especiales con productos de mayor calidad en el mercado internacional vemos como el pueblo consume los huevos de Licea al medio y de moca empacados por valiosos dominicanos que lo producen para garantizar la seguridad alimentaria vemos a un país interesado en producir más sazones en producir más aullama más sandía más papas pero tenemos la debilidad de la producción de cerdo castigada por la fiebre porcina africana tenemos que abaratar los precios de la carne de res tenemos que pescar más en el mar para que la gente coma más pescado y más mariscos a precios asequibles hay que bajar el precio de la carne molida de la carne de res número 7 hay que bajar el precio de la chuleta hay que bajar el precio de las costillitas de cerdo que tienen un precio por allá por el cielo hay que bajar el precio del filete de pechuga de pollo y de pollo criollo para que el pueblo se alimente no sigamos utilizando millones de dólares en comida importada que debemos producir en el país el país debe producir abundante lomo de cerdo longaniza casera y debe producir todo lo que demande así seremos un país más fuerte un país ejemplo productivo para el mundo para las presentes y futuras generaciones la república dominicana necesita el más poderoso sector productivo de américa latina para bien de todos y de todas nos vemos en el próximo programa hablando la verdad su mundo tv la tribuna de la comunicación moderna de la república dominicana la tribuna más pluralista donde no se le baja línea de lo que debe decir cada productor y conductor de programas en este país nos vemos en el próximo programa hablando la verdad periodismo profesional ético y de calidad su mundo tv